Un consultor en imagen guía y asesora para poder presentarse a sí mismo ante los demás de una manera óptima y expresando nuestro máximo potencial. Un consultor en imagen ayuda en tres áreas, apariencia física, comportamiento y habilidades de comunicación. Lo que hace es ayudar a las personas a conocerse a sí mismas, a conocer su tipo de cuerpo, a conocer qué colores les favorecen, a conocer sus proporciones, que es algo muy importante. Yo creo que el público se debe de preguntar a sí mismo, ¿sabes qué tipo de cuerpo tienes? ¿Qué colores te favorecen? ¿Qué colores te hacen brillar? ¿Qué colores te apagan? ¿Sabes con qué estilo te sientes más cómodo? Y si ese estilo es el ideal para ir a trabajar o es el ideal para tus fines de semana y solo convivencia familiar. Eso es lo que hace una consultora de imagen. En sí resalta las cualidades de las personas y disimula sus defectos. Es fundamental conocer nuestro propio cuerpo para poder estar conscientes de lo que nos favorece en cuanto a ropa, estilos, colores y texturas. No por ello es lo único importante, pues lo que decimos, actuamos y hacemos habla de la persona que somos. Nada más se compone de las prendas, se compone también de tu forma de hablar y de lo que dices. Lo más importante, en un 100%, el 65% podría ser las prendas, el 15% lo que dices y el 20% cómo lo dices. O sea que es un conjunto de cosas que hay que tomar en cuenta. Tus buenos modales, tu educación, porque puedes andar vestida de marcas muy caras, pero si no te sabes comportar, o sea, ahora sí que tu imagen se deteriora. La ropa logra hacer en muchas ocasiones un poco de magia, ya que gracias a prendas adecuadas con nuestro cuerpo, altura y test, nos ayuda a disimular o aumentar lo que necesitamos. Celia ofrece consultoría de análisis de estilo, de color, de tipo de cuerpo y proporciones, además de una auditoría de closet, en el fin de hacer un estudio completo y dejar satisfecho y feliz al cliente. Y aparte, a mí me gusta mucho esto, me apasiona mucho este tema porque yo veo el cambio de las personas, veo que se les eleva su autoestima, que es algo súper importante en cada ser humano, que se sienten seguras, se sienten bonitas, es algo muy importante que se sientan bien consigo mismas. Por eso, lo más importante es que te digo, los enseño a todas las personas, tanto damas como caballeros, los enseño a conocerse, para que ellos cuando se vean en el espejo digan, la verdad, conociéndome, me siento mejor. La consultoría de imagen es importante principalmente para aprender a conocernos. Informo para nuestra visión, Andra Carranza.